Lo primero que iba a decir es que uno cuando cruza el charco, como decíamos en la presentación, no se imagina que se va a conseguir este tipo de cosas. El espionaje entre países vecinos o países con intereses encontrados es algo para lo que cada país debe prepararse. Un diplomático, un embajador, es un espía con título, con un aval para hacerlo. Y entonces está viendo, bueno, con quién va a hacer negocio este, vamos a aprovecharnos, está todo el tiempo. Pero este tipo de espionaje es aún mucho más sofisticado y mucho más preciso. Algo que la gente tiene que entender es que este sistema Pegasus, que ahora es una palabra que está, no son escuchas. Eso es como que quienes tienen WhatsApp y entonces lo tienen en el teléfono y lo abren en el portátil, ¿verdad? Y entonces agarran y se van y entonces le dejan el portátil abierto al esposo, a la esposa y es lo mismo. O sea, el Pegasus que es un software que Israel vende a estados con un determinado número de licencias. Al parecer España compró 50 licencias de esas por el orden de 6 millones de euros en 2017. ¿Ok? Y si tú compras un software de ese tipo, pues tienes que imaginar que quienes tengan intereses opuestos a ti, también lo van a hacer. Entonces, como el que hizo la ley hizo la trampa, entonces tú también, hay software para cuidarse de eso. Entonces, no es que escucharon a Pedro Sánchez. Es que si Pedro Sánchez se hacía selfie en el baño de la Moncloa o tiene una moza, todo eso, porque desde donde le abran el teléfono acceden a todas y cada una de las aplicaciones del teléfono. Los WhatsApp que se manda, si lo mandó por mensaje encriptado, si no. Entonces, lo que es curioso en todo esto y en cómo se manejan los tiempos, es que ocurre un cambio de la política exterior tradicional de España hace apenas unos meses. Sale el artículo de The New Yorker. Lloran los separatistas, sediciosos, delincuentes catalanes e inmediatamente al ministro Bolaños. No se le ocurre otra cosa, sino agarrar y decir, somos unos pringados y a nosotros también nos espían. Entonces, se abrió una caja de Pandora. Bueno, yo no sé, ahorita que viene la cumbre de la OTAN, no sé, le llamarán Paco en vez de Antonio. ¿Por qué? Porque, o sea, el ridículo que hace el gobierno de España, porque él ya sabe que lo espiaron hace un año, y el ministro que se gasta de presidencia viene y lo revela. O sea, esto es alucinante. O sea, uno no se imagina que al cruzar el charco te vas a conseguir esto en Europa. Entonces, es vergonzoso. Si se dejaron espiar, es vergonzoso. Y si es una mentira, es aún más vergonzoso. Pero, en definitiva, vamos a ver cuánto les dura, porque con esto nos van a tener distraídos de los verdaderos y reales problemas de España por muchísimo tiempo. A ver, ¿por cuánto tiempo los telediarios abren con la palabra Pegasus? Pues amigos, ¿han escuchado?